Hola, soy Natalia Fischer, embajadora de Escote España. Pues mi próximo objetivo en mente que tenía era el Campeonato de Europa de Maratón. Es el 14 de junio, todavía está un poco en el aire y no sabemos muy bien si la UCI va a aplazar este campeonato o no. Estamos un poco pendientes del calendario de la UCI, que nos digan un poco cuáles van a ser las próximas carreras, ya que tienen que replantear todo el calendario. A mí me encanta hacer bici, soy una amante del deporte, de la bici sobre todo, y me hace mantener la ilusión, pues este año por ejemplo me gustaría hacerlo muy bien, como he dicho antes, uno de mis objetivos es el Campeonato de Europa. Me hace mantener la ilusión también todos mis seguidores, que me animan, y también mi familia que me apoya mucho. Bueno, la última serie que he visto me gusta bastante, la he visto en Netflix, creo que era un día cualquiera. Una peli me gusta mucho, bueno, seguramente la habréis visto, la del padrino o el pianista. Una receta para estos días, pues la última que hice fue... Creo que fueron unos chips de boniatos, que es como una patata, el de color naranja. Nada, consiste en cortar el boniato en trocitos y... Perdón por los perros. Los metes en el horno y cuando... Como unos 20 minutos y cuando quedan secos, pues... Los sacas del horno y están súper buenos, súper dulces. Pues cuando todo esto se acabe, me gustaría muchísimo ver a mis abuelos, darle un abrazo muy fuerte. Ver a mi hermana, que es enfermera, en el hospital de Mallorca está, y me gustaría viajar a Mallorca y estar con ella mucho tiempo. ¡Suscríbete al canal!